Sí, fue emocionante volver a ver a mi familia en la temporada de Navidad, de poder estar con ellos. Ha sido un año duro para todo el mundo en general, es complicado y bueno, tuvimos buenas noticias antes de Navidad y en general, bien, afortunadamente todos estamos sanos creo que cada vez se valora más el tener a tu familia completa, con salud. Son tiempos difíciles para todos, pero ha sido emocionante estar con todos. Se sintió, fue una emoción fuerte, pero una inyección de adrenalina, de saber que tenía un reto muy importante delante de mí, pero un reto por el que he trabajado tantos años, una oportunidad única en mi vida y ser parte de la familia Red Bull es algo que nunca me hubiera imaginado. De todos los equipos de Fórmula 1 que me puedes poner, nunca me pasó por la cabeza que podía llegar a Red Bull algún día, porque normalmente siempre están desde muy jóvenes apoyando a los pilotos jóvenes y tienen su academia de pilotos. Entonces llegar de afuera a Red Bull fue algo súper especial y que hayan confiado en mí de esa manera. Estoy muy agradecido con toda la familia Red Bull y motivado y con muchas ganas de hacer funcionar esto. Sí, llegar a Red Bull Racing, a conocer el equipo, te das cuenta inmediatamente por qué han sido tan exitosos. Tienen unas facilidades aquí, la gente que trabaja en este equipo es increíble y creo que hay una diferencia importante de los grandes equipos a los equipos de media tabla en cuanto a fábricas, en cuanto a gente, presupuestos, es importante la diferencia. Sí, se sentirá muy especial porque ser parte de esta marca tan histórica en el mundo, tan especial y un equipo tan importante también, es uno de los equipos más importantes en la parrilla y tener la oportunidad de pelear por victorias cada fin de semana, veremos qué tan competitivo es el coche, pero creo que tenemos un buen paquete para pelear por la victoria cada fin de semana. Bueno, es un reto importante estar al lado de Max. Todos sabemos lo rápido que es, es sin duda uno de los más rápidos de la parrilla, si no es que el más rápido. Se ha convertido muy completo en los últimos años y también tiene ya mucha experiencia, entonces es un reto importante en mi carrera, tener un compañero como Max, pero creo que tengo la experiencia y el talento suficiente para estar a la par y empujar al equipo para adelante. Ya me urge que empiece la temporada de 2021 porque estar desde la primera carrera en un coche competitivo, pero más que eso, tener un equipo atrás de ti donde tus comentarios pueden influenciar el auto fin de semana tras fin de semana. Aquí la agilidad que tienen para hacer las cosas, la capacidad que tienen de cambiar un alerón delantero, por ejemplo, es algo nuevo para mí. En los equipos en donde estaba, todo tardaba más. Entonces aquí va a ser muy especial poder dar un feedback y verlo en la siguiente carrera. Es algo muy especial. El apoyo que recibo de parte de mi país siempre es un orgullo. Cuando puse la bandera de mi país en lo más alto del pódium, fue uno de los mejores momentos en mi vida y un momento que nunca voy a olvidar. Entonces, ahora Red Bull tiene a muchos fans mexicanos y estamos muy contentos de ser parte de la familia Red Bull. Es diferente porque llego a un equipo nuevo. Estoy con muchas cosas que aprender, mucha gente que conocer. En ese sentido es diferente porque tengo que adaptarme y eso tomó un poco de tiempo, pero estoy seguro que mi proceso será rápido. El equipo me ha demostrado que están muy contentos de tenerme. Me están apoyando en todo. Tengo el total apoyo de toda la gente. Aquí Christian, Adrian, todos los ingenieros. Están muy motivados y con mucha ilusión de esta nueva temporada. Gracias. 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 Gracias.